Continuarán estos eventos. Y a todas, felicidades, quiero transmitirles mi complacencia por participar de manera personal de este acto de ascenso al grado inmediato superior de este conjunto de soldados y de soldadas. Aquí frente a su familia, de manera orgullosa, frente a sus hijos y sus hijas, quiero saludar de manera muy especial a los niños y a las niñas, a los hijos y a las hijas de nuestro personal militar, de la familia militar bolivariana, de la Guardia de Honor, hoy, lunes 2 de julio, empieza una semana de gran honor, de gran dignidad, de gran significación militar. En medio de la semana donde conmemoramos los 207 años de la declaratoria de la independencia, en medio de la semana de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, más de 17.000 ascensos, reconocen en justicia el esfuerzo, el trabajo, la disciplina, el profesionalismo de más de 17.000 hombres y mujeres de nuestra Fuerza Armada Nacional Bolivariana. Debemos tener conciencia que lo más importante para un soldado aquí en la patria de Bolívar, lo más importante para una soldada aquí en esta Fuerza Armada Nacional refundada por nuestro comandante Chávez, es la moral, es el honor, son los ideales, es la doctrina histórica bolivariana de nuestra Fuerza Armada Nacional. Debemos sentirnos orgullosos de ser parte de una Fuerza Armada Nacional Bolivariana que es heredera, verdadera, justa y digna de los ideales y de las causas más justas que jamás se hayan enarbolado en este planeta las ideas del libertador Simón Bolívar. Ustedes, guardianes del honor, guardianes de la moral, guardianes de la unión, de la república y de la paz, tienen que sentir en su pecho, en su corazón, que llevan guardado el sentimiento, la pasión patria de dos gigantes, el fundador, libertador Simón Bolívar, y el refundador, también libertador del siglo XXI, nuestro comandante Hugo Chávez Fría. Hoy día de ascenso, sientan en su moral el compromiso de ascender, de ascender en el conocimiento, de ascender en la disciplina, de ascender en el esfuerzo, en la eficacia, en la eficiencia, en el trabajo. Sientan el compromiso de ascender en el amor a la patria venezolana, frente a los peligros y amenazas imperialistas que hay, que asciendan ustedes, no sólo de grado, asciendan en el espíritu, en el compromiso, en la disciplina, en la moral y en el amor. Familia militar bolivariana, felicitaciones. Tienen aquí a ustedes, dignos soldados, dignas soldadas, hoy ascendidos al grado inmediato superior, por su trabajo, por su esfuerzo y por su disciplina. Felicidades a todos. Que viva la Guardia de Honor. Que viva. Que viva la Fuerza Armada Nacional Bolivariana. Que viva. Que viva la familia militar. Que viva. Hasta la victoria siempre. Que viva. Que Dios los bendiga a todos. Gracias.